Hola, bienvenido a nuestro canal de caja cuadrada. ¿Cuál será la hija de Sefir en el nuevo episodio? ¿Qué hará Sankar cuando se entere de que Nari y Hedid se van a casar? ¿Qué pasará en la pelea entre Sankar y Hedid? ¿La confianza conseguirá lo que quieres? Todos y más estarán en este vídeo, pronto. Antes de pasar a nuestro vídeo, los amantes de la serie hija de Sefirin pueden afirmar en los comentarios. Además, los que dicen que quieren ver el amor de Sankar y Nari, les gusta nuestro vídeo y ven nuestro número. Vimos quizás uno de los peores episodios de nuestro drama, y mientras muchos de nosotros nos estábamos volviendo locos, estábamos muy tristes de que Sankar no supiera nada. Nos enojó mucho que Nari y Hedid obedecieran y se casaran solo para evitar el plan de Güven. Hedid y Nari, que caen fácilmente en esta trampa de Güven, lo pasarán mal en el nuevo episodio. Porque cuando decimos que la brecha entre los padrinos de boda mejorará, este matrimonio provocará una brecha que no se cerrará entre Sankar y Hedid. Creo que Sankar se enterará de este matrimonio y que no podrá quedarse quieto después de enterarse, tendrá una gran discusión cuando busque y encuentre a Hedid y sus nervios no se irán fácilmente. Cuando Nari, en quien Sankar confía, deje a Sankar a mitad de camino, Sankar ya no sabrá qué hacer y quemará y destruirá todo el lugar. Sin embargo, Sankar, que no se rendirá, iniciará sus planes de vivir felizmente con su hija después de lo que hará y traerá el fin de Karaman y Güven. Para Sankar, pasada esta hora, su única importancia en la vida será su hija Ángel, y cerrará su libreta con Nari y pondrá fin a esta epopeya. El nuevo episodio es muy emocionante y creo que Sankar tomará una tormenta y destruirá todas partes, pero aún así no se enfriará. Sankar, por supuesto, se vengará, pero estará en el lado perdedor en algunos episodios más. Creo que los problemas en los que Güven y Karaman no pueden ponerse de acuerdo aumentará ni Güven tendrá el primer problema aquí. Llegamos al final de nuestro vídeo. Para la continuación de los vídeos, suscríbete a nuestra página y no olvides darle me gusta, adiós.